Un profesional, ya sé, usaré mi conocimiento para hacerlo quedar mal Ok, entiendo lo que usted me dice, pero sería mejor que usted se ponga a estudiar para que tenga más conocimiento Así como yo, que me las sé todas Ah, entonces usted se las sabe todas Claro, por algo soy profesor Pero si usted quiere, lo pongamos a prueba, yo le hago unas cuantas preguntas y usted me contesta Y así mismo usted me pregunta y yo le respondo Está bien, entonces Ok, esta es mi primera pregunta, ¿Quién fue Tomás Bobadilla? Tomás Bobadilla, no sé quién es ese, ¿no? Cocheco, Tomás Bobadilla fue el primer presidente de la República Dominicana Esta pregunta es más fácil, porque yo sé que tú has visto muchos billetes de 500 pesos ¿Quiénes son estas dos personas que aparecen en este billete de 500 pesos dominicanos? Ay, no, esa yo no me la sé, ¿no? Estas dos personas cochecos son Salomé Ureña y Pedro Enrique Ureña Ah, ahora me toca a mí hacerle una pregunta a usted ¿Usted sabe quién es José Luis Beato? ¿José Luis Beato? No, no sé quién es ese Usted ve que usted no se la sabe toma Es el que le coge a la mujer cuando usted está dando clase No, 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 no